El doctor José Bolívar Castillo en su rueda de prensa se refirió a varios temas, entre ellos a los efectos de las lluvias, indicando que su administración ha tomado las medidas necesarias desde mayo de 2014. Desde que asumimos en mayo del 2014 la alcaldía de Loja, hemos estado trabajando para poder generar una infraestructura tanto de drenaje como de aducción de agua potable o infraestructura urbanística y sanitaria que resista a los embates de un invierno que ya el año pasado dijeron que sería grave. Entonces, el año pasado tuvimos consecuencias fuertes, este año también ha habido problemas serios con la lluvia, pero esta es una ciudad que tiene una infraestructura debidamente mantenida que ha permitido, yo diría, capear el temporal, como suele decirse, capear el temporal. En cuanto al sendero ecológico que va desde el Parque Lineal a Tebaida hasta Vilcabamba, agradeció la iniciativa generada por el periodista Patricio Narváez. De hacer una caminata con todos los que van a graduarse del sindicato de choferes, son alrededor de mil personas y se va a hacer una caminata por el sendero. Y eso quiero invitarles a todos ustedes a que nos empoderemos de ese sendero. Los queridos compañeros que trabajan por las cuestiones ecológicas, que son siempre bienvenidos aquí, porque nuestra preocupación principal es esa. También señaló que han surgido algunos inconvenientes en el tema de la basura, debido a que ciudadanos sacan en fundas plásticas y no en los recipientes. Y también debido a determinadas personas que no sé si han llegado recién a vivir en Loja, pero los que viven aquí en Loja, los que vivimos aquí desde hace muchos años atrás, sabemos que aquí la basura se la saca en los recipientes domiciliares. El recipiente verde los días lunes, miércoles y viernes, el recipiente negro con los no biodegradable los días martes, jueves y sábado. Salen con fundas plásticas a dejar colocando en la esquina. Y la cantidad inmensa de perros, y hemos tenido problemas, estamos identificando los autores de esto, y estamos aplicando las máximas sanciones legales que estamos en atribución de aplicarlas. En el tema de regeneración urbana, dijo que han existido serios problemas por las tuberías, que se van descubriendo al momento de abrir las calles, y que han dejado sin el servicio de agua potable a varios sectores. ¿Qué es originar algunos cortes? Cierto es, pero eso está bajo control. ¿Qué va a retrasar eso la terminación de la primera etapa que termina el 30 de abril con los seis primeros frentes? No va a retrasar. Para eso estamos trabajando en un horario de 24-7 morigerado por el tema de que no podemos hacer bulla en horas de descanso de las personas, y tampoco podemos hacer trabajo cuando ya tenemos lluvias torrenciales. Le hemos dicho, ayer tuvimos una sesión de coordinación, tanto con la fiscalización como con la ejecución, de que será necesario que adquieran elementos que les permita trabajar también en lluvia y de noche. Hay hoy día cobertizos de plástico que se pueden perfectamente utilizar, con desagües y drenax acondicionados, para poder trabajar llueva o truene, y no retrasar para nada, por razones climáticas, la ejecución de estos proyectos de regeneración urbana. En cuanto al jirafatón, expresó que existe un comité organizado para llevar a efecto la colecta de los recursos. Organizar de manera sistemática la recaudación. No vamos tampoco a permitir que se ejerzan actos de violencia sobre los puntos de recaudación. Estamos colocándolos a los puntos de recaudación bajo control, tanto de la oficina respectiva como de los elementos de seguridad que tiene la municipalidad de Loja. Y en lugares donde tengamos el ojo de águila suficiente para detectar cualquier situación que pueda producirse. Y las otras alcancías pequeñas, que están debidamente numeradas, están siendo repartidas a las personas, colegios, entidades. Hemos recibido también, Rosario, llamadas del exterior, pidiendo que quieren colaborar. Entonces, estamos dándoles todas las facilidades para que puedan realizar su recaudación. Bueno, esto queremos cerrarlo lo más pronto posible para poder proceder a depositar el dinero a partir de la fecha en la cual se tiene que realizar la cuarentena para poder importar estos animales, que los tenemos vistos ya y reservados. Cierto es, pero no es como han mentido algunos comunicadores sociales de que ya yo he girado, habría girado un cheque de 160 mil y que ya están pagados y que todo el asunto y que la jirafa todo no es sino una farsa y lanzan cualquier tipo de cosas. No hay tal, nosotros estamos recogiendo el dinero. El alcalde de Loja sostiene que existen los permisos correspondientes para atraer las jirafas, tanto de Agrocalidad y del Ministerio del Ambiente, de Ecuador y de Estados Unidos.